Yo soy de esos cabrones de los que hablan, no se me hicieron una gran cosa, lamenta. ¿Y le dijiste eso a su gente? De verdad. ¿Se han matado mucho? Parece como si lo fueran a llevar a la santa. ¿No hizo nada malo, huevo? No, 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 nada. ¿Por qué es de un poco la burla? ¿No hay muchas cosas? ¿Qué, qué? ¿Qué podemos hacer? Nada, huevo. ¿Qué? ¡Tenernos vivos! ¡Eres desmadre! No diga boludeces, no sea Kencho. Nomás no hay que perder la esperanza. No son boludeces. Ya verás que no son boludeces. Ven, compañero. Ahí estamos a trabajar mañana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. There's a weapons case over here. ¿Qué quieren de nosotros, Ringo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!